Aquí está, miren, esta es la tierra que ya quemaron, pero como ya el agua mojó, la ceniza ya no se nota mucho, pero ahí están los residuos que fueron quemados. Entonces vamos a agarrar con una pala y vamos a aventarle un poco. De hecho no vamos a poder aprovecharla toda porque ya están llenos los recipientes. Pero bueno, ya después la repartimos a los diferentes, pues sí, maceteros, ¿verdad? Entonces ahí está, como pueden ver, en la pala nuestra herramienta con la cual estamos poniéndole un poco de abono desde ya. Luego la vamos a abonar con un poco de, esta tierra va a limpiar para cualquier bicho que tenga como gallina ciega que le decimos acá, las hormigas, le vamos a poner un poco de cal, lo vamos a revolver. También azufre para ayudar a la tierra a, pues a nutrirse y que pueda germinar unos buenos tomates, chiles, jalapeños o lo que le vayamos a celebrar. Muy bien. Gracias. Gracias.